Estuve en comisión oficial por parte de esta Cámara de Representantes en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en un foro de partidos progresistas donde estábamos discutiendo sobre la política antidrogas y como yo considero que para lo que deben servir estos espacios es también para alimentar las discusiones a nivel nacional. Quisiera contarles un poco de qué se trató este evento. En el mundo, la actual manera de abordar el problema de las drogas ha sido una política represiva impulsada desde el gobierno Nixon después de la derrota que tuvo el pueblo norteamericano en la guerra de Vietnam. Esta política fue exportada a todo el mundo y consiste en esa guerra frontal, directa, armada, contundente de alta penalización y criminalización del consumo que hemos visto hasta el día de hoy, de la cual Colombia ha sufrido buena parte de las consecuencias. Con resultados a la fecha bastante cuestionables. Pues realmente en Colombia el número de hectáreas cultivadas de coca no disminuyen, los cárteles no se desarticulan, por el contrario, la criminalidad asociada al narcotráfico aumenta y se toma nuestras instituciones, toma el control territorial de nuestras ciudades. Hemos tenido miles y miles de muertos y el problema sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque el enfoque que se ha tomado no debía haber sido ese enfoque. Colombia ha venido abanderando junto con otros países, incluyendo México, un nuevo discurso frente a este tema. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, en alguna conferencia en la ONU, manifestó que era necesario que se le brindara mayor autonomía a los países para determinar asuntos relacionados sobre su política antidrogas y que además se cambiara esa concepción que se tiene de la persecución al consumidor e inclusive a la persecución a las pequeñas estructuras que nada ha demostrado resolver el problema de las drogas. 300 millones de consumidores en el mundo, importante también tenerlo en cuenta, otra arista del enfoque, pues hay una arista de seguridad que ha demostrado que no ha servido y que habría que intervenirla desde otra fuente. Hay una arista de orden económico, un negocio altamente rentable producto precisamente de esa ilegalidad. Hay una arista política y ese compromiso que ha llevado estas estructuras criminales que han cooptado el Estado y que han debilitado las instituciones democráticas. Hay un componente de salud pública a abordar, hay un componente de libertades individuales. 300 millones de consumidores, de esos 300 millones de consumidores, 2.80 son relacionados con la cannabis. Solo 10% de esos 300 millones de consumidores tienen un consumo problemático. El resto de consumidores, en su mayoría de cocaína y heroína, pues el tráfico que responde el narcotráfico, porque existen tanto las sustancias, las sustancias son ilegales, no son más de 60 camiones en el mundo por año y para eso se ha generado toda una política represiva que ha servido más para afianzar el control geopolítico de Estados Unidos en el mundo que realmente para controlar un problema, que habría que evaluar qué tal problema es y qué requiere sin duda otras estrategias. En el UNGAS 2016, Asamblea Especial de la UNO, citada para este tema donde Colombia lleva la vocería en cuanto a otras miradas distintas de la política antidrogas, pues es importante que este Congreso de la República contribuya también a esta delegación oficial con posiciones fuertes frente a las importantes modificaciones que tenemos que tener para poder garantizar que esos daños colaterales de esta lucha frontal contra la droga no sigan ocurriendo y que además de eso, pues, otra política nos permite intervenir en ese 10%, que son los consumidores problemáticos, también con respeto hacia ese otro 70%, que no tienen un consumo problemático y que también hacen ejercicio de sus libertades individuales. Muchas gracias, señor presidente.